Y ahora, nuestra sección de salud, consultando al doctor Eduardo Piñanelli. Buenas noches, doctor Eduardo Piñanelli. Bueno, como siempre Jerónimo, gracias por recibirme en tu programa y poder compartir estos consejos médicos con la amable teleaudiencia. Doctor, ¿por qué en Nueva York siempre somos el epicentro de las enfermedades? Ahora somos primeros en el polio, en la culebrilla, en el virus del mono y en el COVID-19. Dígame. Bueno, Jerónimo, la explicación más probable para este fenómeno epidemiológico, que no solamente se aplica en Nueva York, sino a todas las grandes orbes del mundo, es que tú tienes una increíble cantidad de gente en un espacio relativamente limitado geográfico y, por lo tanto, tienes hacinamiento, tienes muchas interacciones humanas, hay muchas oportunidades para un agente etiológico transferirse de un ser humano al otro. Entonces, es un caldo de cultivo extraordinario para cualquier tipo de enfermedad infectocontagiosa.